Hola, soy Josefina Llargués, bienvenidos a mi espacio de salud. Hoy vamos a hablar de la cúrcuma, una especie con muchísimas propiedades terapéuticas. La cúrcuma es una raíz que pertenece a la familia de las jengiberáceas, igual que el jengibre. Es muy utilizada en distintas cocinas del mundo, pero muy especialmente en la cocina de la India. La cúrcuma forma parte del curry, el curry ya sabéis que está compuesto de distintas especies, pero la cúrcuma es la que le confiere su color anaranjado. Se han hecho muchos estudios con relación a la cúrcuma y entre sus numerosas propiedades, las más destacables son su capacidad antiinflamatoria. Está considerada uno de los antiinflamatorios naturales más potentes que existe. También a nivel gastrointestinal, personas con enfermedad de Crohn pueden beneficiarse de tomar cúrcuma en su cocina diaria. La cúrcuma también tiene propiedades anticarcerígenas, sobre todo a nivel intestinal. Por eso es muy interesante que intentéis incorporarla a vuestros platos. No hace falta que toméis cúrcuma diariamente, pero sí que la incorporéis de forma periódica. Asimismo, tiene actividad lipolipemiante, ayuda a regular los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Se le llama el azafrán de la India. Es más barato que nuestro azafrán. Nuestro azafrán tiene muchísimas propiedades también, las comentaremos en otro momento. Pero la cúrcuma es más barata y el bolsa de una reputación muy elevada. La cúrcuma tiene también propiedades hepatoprotectoras. Asimismo, tiene la capacidad de tonificar nuestro sistema neumológico y de luchar contra los radicales libres. Es una especie que lo ideal es comprarla molida, como la veis aquí ahora. Yo, por ejemplo, esta la he comprado entera. Me gusta más comprarla entera personalmente porque es una forma de asegurarte, de garantizar que nos adultera y que no es un colorante alimentario. De todas formas, si la compréis entera, necesitáis una trituradora o un robot muy potente porque es muy dura. Si no disponéis de esto, lo mejor es que lo compréis así, ya en polvo. Eso sí, como os he comentado, que tengáis la certeza de que es cúrcuma 100% y no tiene otro tipo de colorantes añadidos. La cúrcuma la podéis utilizar para sazonar cualquier plato, igual que hacemos con la pimienta. Lo podéis incorporar al arroz, si lo hacéis al arroz blanco, por ejemplo. Podéis añadir un poquito de cúrcuma al agua de cocción, podéis añadir cúrcuma a vuestros guisos, a las verduras, a lo que queráis. A nivel cosmético también tiene muchas propiedades, suaviza la piel, la clara. En India, por ejemplo, una receta que utilizan las mujeres, sobre todo unos días antes de su boda, para tener una piel más lisa, más brillante, más bonita, es mezclar harina de garbanzo. Ya sabéis que ellos utilizan mucho la harina de garbanzo, mezclar harina de garbanzo con una puntita de cúrcuma, no una cucharada porque si no la piel se os va a quedar de color naranja y cuesta mucho de quitar. Y un poquito de leche. Esto lo mezcláis y cuando conseguís una pasta de una textura homogénea, os la ponéis en la cara y os ayudará a tener una piel más limpia y más brillante. Y no olvidéis, sobre todo, utilizarla en vuestra cocina diaria. Hasta el próximo vídeo. Adiós.